Bienvenidos a la programación de Canal 6. Gracias por acompañarnos. Este es el segmento deportivo. Mi nombre es Víctor Carreto y en los siguientes segundos les llevaremos las noticias más importantes tanto a nivel local como a nivel internacional de las noticias deportivas. Empezamos. Comunicaciones de Guatemala nombró como nuevo director técnico al TICBO Ronald González. Ronald González estará acompañado del nicaragüense Mario Azevedo. Requerremos que estos muchachos anteriormente como jugadores habían formado parte del equipo Albo. Pasando al plano internacional queremos comentarles que los tres finalistas al Balón de Oro, Máximo Galardón a nivel de Europa que un jugador puede estudiar han sido dados. Ellos son Cristiano Ronaldo del Real Madrid, Xavi Hernández y Lionel Messi del equipo Barcelona. Andrés Iniesta quedó fuera de la contienda. Sin embargo, comentó lo siguiente. No tengo ningún favorito, pero me gustaría que alguno de mis compañeros del equipo Barcelona se quedara con este galardón. Por su parte, y pasando a la Liga de las Estrellas, queremos comentarles que esta mañana Diego Pablo Simeone fue presentado como nuevo director técnico del equipo Atlético de Madrid. El Cholo formó parte en el año 96, donde salió campeón en el torneo de liga como en la Copa del Rey. En las primeras declaraciones a la afición rojiblanca, el Cholo Simeone dijo lo siguiente. Me gustaría tener un equipo guerrido, me gustaría tener un equipo batallador y me gustaría tener un equipo contragolpeador. Esas fueron las primeras palabras del Cholo Simeone ya instalado en Madrid. Continúe con la programación regular de Canal 6 y en cualquier momento nos movemos a encontrar. Muchas gracias. ¡Gracias!